Buenas tardes, bienvenidos a la unidad 4, documentación audiovisual. Mi nombre es Monse Catalá, soy coautora del artículo en el que se basa esta unidad y estoy a vuestra disposición para aquellas consultas que tengáis respecto a la unidad. Espero que encontréis el tema interesante y que el trabajo que llevéis a término durante esta semana os sea útil en el futuro. Muchas gracias, estoy a vuestra disposición.